www.achiras.net.es, el portal de Girón. La bienvenida a todos ustedes a esta casa abierta que en esta ocasión la Unidad Educativa Ciudad de Girón, cumpliendo con un mandato del Ministerio de Educación, realiza este evento con la participación de todos ustedes. Estamos frente a un nuevo reto que no es otra cosa más que formar al nuevo ser humano para la vida. Formar a la nueva persona para una sociedad que es cambiante, globalizada, competitiva y altamente tecnificada. Una sociedad que requiere seres con otro perfil. Un ser humano, emprendedor, seguro de sí mismo, con habilidades para la relación interpersonal, que reconozca y cultive sus propias habilidades, sus actitudes y hasta sus propias limitaciones, teniendo como eje transversal de su vida sus valores éticos. Bajo esta visión, quienes hacemos la Unidad Educativa Ciudad de Girón, estamos empeñados para aportar a la sociedad con nuevos y verdaderos propulsores del desarrollo de nuestro cantón y de la patria misma. Y sobre esta base filosófica, nos encontramos aquí, el día de hoy, poniendo a consideración de ustedes la segunda feria de proyectos escolares y la Casa Abierta Ciudad de Girón 2018, en donde se sintetizan las habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos de la juventud de esta unidad educativa. Un trabajo que refleja un corolario de todo lo que han logrado asimilar los estudiantes en las aulas de clase con el acompañamiento y las directrices de sus maestros. La Unidad Educativa, por el desarrollo de este importante evento, que deja en evidencia el trabajo desarrollado por los señores y señoritas estudiantes, así como del maestro en el aula en su día a día. Hacer evidente la complacencia del Ministerio de Educación al verificar que se está trabajando en la formación holística del estudiante. Mis parabienes para la institución. Junto a la comunidad educativa Ciudad de Girón, ha desarrollado la Casa Abierta que muestra los diferentes puntos de vista de la unidad educativa, cómo se desenvuelve en cada diferente materia, por ejemplo, el área de contabilidad, técnicos, ciencias y va demostrando lo mejor de cada área. Se ve muy bien porque en primera nos incluyen a todos y nos dan el chance de participar para que así demostremos todo lo que sabemos hacer y de lo que estamos preparándonos para el futuro.